hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con esta serie de remember que me apetecía muchísimo hacer estamos con el moto gp15 para playstation 4 estamos en la q2 en el gran premio de la república checa y vamos a continuar chicos vamos a ver en qué posición conseguimos salir eso me acuerdo que eran los puntos hay cada los puntos de desarrollo yo directamente me voy a pista vamos a ver si no se me han olvidado mucho los controles no 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 êter idea Ahí he intentado acelerar muy pronto y se me ha cruzado la moto. Nada, nada, he estado recordando cómo van los controles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 .